Nos vamos a ver Huracán Newbery en el campo del conjunto loberense el loco bajito, el sucesor del Tate Astis de Jesús Díaz o por qué no, del Cuchi Spende para citar algún defensor Contreras que aparece en acción, va a meter un sombrerito muy bueno delicioso para dejar fuera de plano a Pitoco a Jorge y la jugada va a terminar así con este disparo que no es ni centro ni tiro al arco de Lucas Pérez y ahora Pérez se lo va a perder debajo del arco milagro en el área de Huracán, seguía llegando con peligro el equipo local, remate de media distancia del Colo Jensen, del Vikingo por arriba del travesaño esta es muy buena, Canjiano que va por afuera mete el centro y el arquero Meo se interpone y luego lo traba Navera que llegaba para convertir ahora abre las palmas, abre los brazos Mansilla que va a rematar de Zurdi la pelota que se va por arriba del travesaño esta es muy buena del conjunto de Jorge Añuberi no va a poder desviarla como en el hockey sobre Césped Jové y aquí esta también es muy clarita pelota entre líneas, muy buena de Lucas Pérez para el otro Lucas, para Contreras que remata de Zurda y la pelota se va afuera aquí muy bien el arquero Meo mandando la pelota al córner y otra vez va a ganar en el pie a mano, aguantando bien a pura potencia de piernas en este mano a mano con López que llegaba para convertir pero tapaba lo que pudo haber sido el primer gol, el golero de Jorge Añuberi el golero panza rayada aquí Pitoco que se desprende de la línea de volante saca el remate y la pelota que se va afuera otra vez Pitoco que traba y gana pero su remate de derecha se va débil cruzado y afuera señorío de Mansilla en el comienzo del segundo tiempo para este cambio de frente y en esta acción va a llegar el primer tanto de Huracán canquiano que se mete en el área pelota al palo y para que te traje Lucas, para que te traje Pérez diría el bambino Pons así se abría la cuenta para el equipo visitante con este infortunio del pobre Lucas que enviaba la pelota contra el fondo de su arco Añuberi que buscaba en la ofensiva no llegaba Jové por el segundo palo aquí Omar no le va a poder dar precisión al cabezazo y en esta acción se va a ir expulsado canquiano amarilla más amarilla roja y a las duchas el goleador del conjunto que dirige tácticamente Pablo Fur el equipo del barrio sudoeste viene Aguirre abajo para sostener la victoria parcial por un gol muy bueno lo del arquero que estaba reemplazando a Irigoyen aquí otro remate de media distancia y la pelota que se va afuera acción de pelota quieta jugada preparada el remate de Abeliza y justo se interponía Vega para evitar lo que pudo haber sido la caída de su valla Dorrego que se escapa Ayrton con ese apellido no puede ser otra cosa debe que veloz saca al centro y Mansilla no le puede dar precisión al cabezazo Newbery buscaba Newbery seguía en ofensiva aquí fíjense este disparo de Jovey la pelota que se va afuera tiro libre de Pérez apenas afuera también muchos remates con pelota quieta para el conjunto local aquí el remate de Contreras afuera otra acción en forma de centro que va a llegar al área y no le van a poder dar precisión a este cabezazo y de contraataque lo va a liquidar Huracán fíjense Mansilla pelota de Tomás y acelos para Ayrton que no es Senna sino Dorrego que define magistralmente por arriba de Luciano Meo debut en la red para el número 16 que era abrazado por sus compañeros fíjense como define con esta vaselina y así se terminaba el partido Pitaba López primer triunfo como visitante para el globo para el huracán de Fur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!